El presidente de Bolivia, Evo Morales, volvió a vestirse de corto para jugar un partido de fútbol. Tenemos la ampliación de esta y otras noticias en el siguiente bloque internacional. Una visita inesperada recibieron los militares alemanes en Afganistán. La canciller de ese país, Angela Merkel, llegó a la ciudad para rendir homenaje a los 52 soldados fallecidos a lo largo de los 10 años que llevan en Medio Oriente. Merkel confirmó que a principios de 2013 el número de soldados alemanes en Afganistán será de 400 elementos y para el 2014 se tiene planeada la retirada de todas las tropas. Mientras que en Palestina se elevó a 25 el número de fallecidos debido a un ataque aéreo perpetrado por el ejército israelí en la franja de Gaza. Horas antes, Israel confirmó al menos seis bombardeos sobre la franja en los que habrían resultado heridas decenas de personas. Con la camiseta deportiva bien puesta y persiguiendo la pelota, el presidente boliviano jugó un partido de fútbol en la ONU luego de una intensa jornada en Viena en la que defendió el mascado tradicional de la hoja de coca. Junto a los miembros de su equipo de seguridad morales, se enfrentó a un combinado austriaco liderado nada menos que por Johan Hans Krag, estrella del fútbol alpino y antigua leyenda del Barcelona.